Los concejales de Juventud y Asuntos Sociales, David Ramos y María Teresa Benítez, participaron en la entrega de trofeos en representación de sus compañeros de deportes y zona de Bahía, Antonio Navas y Mónica Córdoba, quienes no pudieron asistir a la cita. Se entregaron medallas a todos los equipos participantes y Copa, los tres conjuntos vencedores en sus respectivas categorías. Ambos ediles destacaron el gran ambiente del campo, con centenares de padres y madres presentes, así como la entrega y deportividad de los pequeños. También agradecieron a Viesgo su apuesta por la práctica del deporte entre los más pequeños de San Roque y los Barrios, municipios campos gibraltareños, donde la compañía realiza su actividad de generación de energía eléctrica. En cuanto a la clasificación final, en categoría Levín, el primer clasificado fue el Taraguilla, al imponerse la final al Guadiaro por 3-0. Tercer puesto fue para el Juventud Palmones y cuarto para el San Bernardo. En Benjamín, la final entre el Juventud Palmones y el San Roque acabó en empata 2 y se inclinó del lado sanroqueño en la tanda de penaltis. El tercer puesto fue para el Guadiaro y el cuarto para el Recreativo Puente Mayorga. En Prebenjamín, el Taraguilla se impuso en la final al San Roque por 5-2, quedando tercera los Barrios y cuarto el Recreativo Puente Mayorga. Viesgo obsequió a cada uno de los conjuntos participantes con una equipación deportiva completa de un color distinto a sus equipaciones oficiales. Además, el viernes se disfrutó también un partido entre trabajadores de las dos plantas que Viesgo tiene en la comarca. La Copa Viesgo forma parte del programa Family Football que tiene como finalidad que los niños practiquen deporte junto a sus familias y difundir los hábitos saludables, el trabajo en equipo y la solidaridad, valores que están vinculados a la empresa Viesgo. Participaron equipos prebenjamines, benjamines y alevines de los siguientes clubes. El San Roque, el Atlético San Roque, Los Olivillos, Olivillos 87, Puente Mayorga, Recreativo Puente Mayorga, Los Barrios, San Bernardo, Guadiaro, Taraguilla, Nuevo Taraguilla, Juventud Palmones y San Enrique.